Cecilia Velasco tenía su cita a las 4 y 30 de la madrugada para verificar su automóvil en el verificentro en la calle Chipal Chingo número 142 en la colonia Roma Sur. Pero le informaron que no había sistema desde las 8 de la mañana horas, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, había otorgado otra semana para que arrancara este programa del año 2019. La semana pasada tampoco hubo servicio porque estaban dándole mantenimiento a los software, según información en un comunicado de la SEDEMA. CDMX, medirán polución con mayor rigor, Secretaría de Medio Ambiente a las 8 de la mañana horas de este lunes debió iniciar la verificación vehicular, pero durante un recorrido por la Roma Sur se constató que los ciudadanos estaban haciendo fila, los que lograron ingresar hasta las instalaciones como Cecilia, pero el resto de los ciudadanos ya ni eso pudieron. Los conductores estaban molestos, pues para evitar las multas hicieron su cita a tiempo pero no sucedió como pensaron. «Necesito el carro para trabajar». «Espero esto pronto se reanude», expresó Marco Rodríguez después que le informaron que debía regresar en otra ocasión. CDMX, prevé un cierre de mes caótico para verificarse. «Suscríbete al canal»